Yo quería recordar que hoy, hace un año atrás, se empezó a poner de manifiesto la crisis económica en aquel momento, que se venía engendrando desde el principio del gobierno de Macri, con las políticas que Macri implementó, y que bueno, ahora un año de aquella crisis que fue abril, mayo, la famosa corrida cambiaria que generó el J.P. Morgan, o sea, era fuego amigo en aquel momento, porque fueron los que primero salieron vendiéndolas de back para pasarse a dólares y llevárselos del país. Hoy, a un año, pareciera que los gestores de una nueva fase de esa crisis que se había iniciado, por supuesto que ahora agudizada y profundizada para convertirse ya casi en una crisis política, digamos, pareciera ser que son los mismos. porque, no sé si leyeron ayer el panorama empresario de Bonnelli en Clarín, donde él advierte que fue el día lunes, el lunes de la semana pasada, que uno de estos grandes fondos que participaron de la gestión junto con Caputo, cuando se consiguieron aquellos 3.300 millones de dólares, mayo, que se yo, para poder paliar un poco la crisis cambiaria, fueron los que también se fueron con 3.500 millones de dólares que habían cobrado de un bono y que cobraron la renta de ese bono y se fueron. Y eso fue, parece, que es lo que también desencadenó en este momento una nueva crisis que, bueno, que vivimos esta semana con niveles ya preocupantes, digamos, porque, bueno, no solamente la variación del dólar de 43 a 47, riesgo país, pero lo más preocupante, digamos, es que lo que son los seguros contra default, que es un instrumento que se negocia, digamos, en el mercado de Nueva York, y que lo que hacen es asegurar que si un país entran default, con esos seguros se cobra, tienen niveles de 1.300 puntos básicos que son 600 puntos más de lo que tenían cuando se firmó el acuerdo con el FMI. Y esos seguros contra default están indicando que para los próximos 6 meses la posibilidad de default es del 26%. De 6 meses a un año la posibilidad de default es del 50%. Y para el 2021, cuando empieza a pagarse la deuda que Argentina tiene que empezar a pagar con el FMI, se va al 70, 80%. Porque es cierto, Argentina en el próximo año, 2020, no tiene un gran desvencimiento para pagar, pero en el 2021 se cumplen los 3 años del acuerdo firmado con el FMI y Argentina tiene que empezar a repagar el préstamo que tomó con el FMI. Yo digo que las crisis políticas y las crisis económicas no se pueden analizar al margen de los actores sociales, de las clases sociales, de las fracciones de clases que intervienen en el proceso político y social. Y yo creo que esta crisis está mucho más claro, pero me parece a mí que es una crisis como la que se dio en 1989 a la salida de Alfonsín, que generó la llegada de Mene, que una crisis como la que pudo haber sido la del 2001, donde hubo una participación popular que llevó a voltear al gobierno, como fue la del 68 en su momento con el Cordobazo. Esta es una crisis que a mi juicio es una crisis generada por los propios actores del mercado. O sea, los propios aliados, la base social que llevó a Macri al gobierno, ya no confía en Macri, porque Macri no es garantía de nada. Entonces, bueno, como ya Macri no es garantía de nada y ha entregado la política y la economía en manos del FMI. Y el FMI lo único que quiere es que Argentina pueda pagar a los acreedores, a los tipos que habían venido a hacer por esta política que Macri implementó de liberalización financiera, apertura total de la cuenta de capital para que Argentina sea un paraíso para los que venían a invertir, lo que ellos llamaban la lluvia de inversiones, que en realidad fueron lluvia de inversiones de capital especulativo que vinieron a valorizarse con la tasa de interés que Argentina pagaba en ese momento. Al fondo lo que le interesa es que la plata que el fondo pone no le pase como le pasó en el 2001, que se la fugaron los sectores argentinos, las clases dominantes de Argentina, sino que esa plata sirva para repagar la deuda que Argentina tiene a los acreedores. Para hacerse del agua, de la minería, del petróleo, si no podemos pagar, la plata pone eso. Entonces, digo, por eso es que el fondo monetario le pone restricciones al manejo de la política cambiaria y Argentina, o el Banco Central mejor dicho, no puede prácticamente hacer nada para parar esta subida del dólar y para que en definitiva esto después no se traslada a los precios y se convierta en un mecanismo que se va retroalimentando. Porque lo último que le pusieron, lo último que ustedes recuerdan que cuando empezó el acuerdo con el fondo, bueno, se puso lo que se llamó la zona de no intervención, digamos, una zona, una banda muy ancha donde el Banco Central no podía ni comprar ni vender dólares. Ahora, en la última negociación con el fondo, ¿qué hicieron? Bueno, para no generar expectativas devaluatorias a futuro, dijeron, bueno, el techo de la banda que se venía actualizando cada dos meses, cada tres meses, lo dejamos fijo hasta diciembre y quedó en 51,44. Quiere decir que el Banco Central no puede hacer nada, no puede hacer nada hasta que el dólar, la cotización del dólar no llegue al techo de la banda, el Banco Central no puede intervenir. Solamente puede intervenir el Tesoro al que le dieron 9.600 millones de dólares para vender esos 60 millones de dólares diarios, ¿no? Para que el Tesoro pueda ir financiando los pagos que tiene que hacer y poder financiar el déficit fiscal, es decir que no estamos fumando 9.600 millones de dólares que le van a dar para que pueda vender 60 millones de dólares diarios para poder financiar el gasto que tiene la tesorería. Pero no es, son reservas que están en el Banco Central, pero es Guita que usa la tesorería. Y solamente puede vender 150 millones de dólares si el dólar llega al techo de la banda. Bueno, ya estamos en 47. Lo más probable es que el dólar llegue en los próximos días, en las próximas semanas, al techo de la banda, los 51, 40 y pico, y ahí el mercado pulse con el Banco Central a ver qué es lo que está dispuesto a hacer el Banco Central. Si en realidad sale a vender 150 millones, que es lo que tiene autorizado por el fondo, o si como le dijo Durán Barba esta semana al gobierno, a la mierda con el Fondo Monetario, vendamos todos los dólares que hagan falta, porque bueno, está esta pelea entre los tipos que quieren fugarse la guita, llevarse la guita del fondo, llevársela afuera, y el fondo que no quiere eso, que el fondo lo que quiere es que las reservas las usen para pagarle a los acreedores. Ahora, si el dólar llega al techo de la banda, y el Banco Central vendiendo 150 millones de dólares en el diario, que no sirve para nada, honestamente. Digamos, el año pasado en la corrida, diariamente se negocian 600, 700 millones de dólares en el mercado. El año pasado, cuando hubo días de corrida, se llevaron a 1.500 millones de dólares en una sola jornada se va a vender el Banco Central. O sea que, en realidad, si uno mira, y no hay poder de fuego desde el Banco Central como para poder pagar una fuerte corrida. Para que tengan una idea, en depósitos a plazo fijo de la gente, hay más de un billón de pesos, que convertidos a dólares son algo así como 26.000 millones de dólares. Y esos depósitos en pesos que están en los bancos, están colocados el 60% entre 50 y 90 días. O sea, todos son depósitos a plazo fijo colocados en bancos que vencen antes de las elecciones. Además de eso, hay 12.000 millones de dólares en letes, que es otro título que emitió la tesorería. Con lo cual, la posibilidad de dolarización de plata que hay en el mercado es una suma muy, muy, pero muy importante que se puede llevar por delante todo esto y generar una gran crisis que, como decía recién Nacho, bueno, pongan en peligro la gobernabilidad. Porque, bueno, si bien yo creo que estos tipos son capaces de cualquier cosa, porque son capaces de cualquier cosa, así como Galtieri hizo una, llevó a la guerra de Malvinas para salvar a la dictadura, estos tipos son capaces de hacer cualquier cosa para no perder el poder y la hegemonía porque están directamente funcionando en tándem con el imperio, digamos. No es una política autónoma de Argentina, de Macri, no. Es una política que viene impuesta por el imperio, ya todos conocemos, salió, al final se vio lo que termina siendo Loeffer, esta cosa, ¿no?, de la guerra jurídica, la nueva forma en que se tratan de voltear a los gobiernos democráticos y populares. Entonces, bueno, son capaces de hacer cualquier cosa para impedir el... Bueno, que no sea una salida que sea favorable a los sectores populares, que sea una salida que sea más potable para que puedan seguir cambiando, haciendo gato-parlismo, cambiando algo que puedan seguir gobernando lo que siempre gobernaron en Argentina. A futuro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos plantear? Bueno, digamos, hay una discusión muy fuerte que si seguimos en manos del Fondo Monetario Internacional, Argentina tiene muy pocas posibilidades de llevar a cabo una política de desarrollo, una política de crecimiento. Ahora, y si bien es cierto y deseable que Argentina pueda desprenderse de la tutela del Fondo Monetario y volver a retomar las riendas de la política económica, esta situación es muy diferente a la que se dio con Néstor Kirchner cuando Kirchner le pagó los 9.600 millones de dólares al Fondo y le dijo chavo al Fondo Monetario Internacional. Nosotros ahora debemos, al Fondo Monetario Internacional, cuando termine de realizarse todos los desembolsos, son 56.700 millones de dólares, no son 9.600 millones de dólares. Kirchner había tenido desde el 2003 hasta la fecha que se desendeudó con el Fondo, estaba la deuda en default, o sea que no se pagaban los intereses, y además los términos del intercambio para Argentina, teníamos la soja a 600 dólares la tonelada, ahora la soja vale 250 dólares la tonelada. O sea que, si bien es deseable, deseable digo, desembarazarse de la tutela del Fondo Monetario Internacional, yo no sé si financieramente es posible, porque bueno, no tengo claro de dónde pueden llegar a salir semejante cantidad de guita como para decirle al Fondo Monetario, bueno, hasta acá, y ahora nosotros somos los que manejamos la política. El Fondo no quiere y quiere pa' qué no. Bueno, yo no digo lo que el Fondo quiere, digo lo que estaríamos nosotros en condiciones de hacer. O sea, digo, es deseable, y es deseable porque si no, bueno, habrán leído las declaraciones estos días de los que se dicen embajadores del kirchnerismo, Alberto Fernández y Emanuel Álvarez Agís, que frente a la campaña que salieron a decir los medios dominantes de que toda esta corrida había sido porque los interlocutores de Cristina habían dicho en el exterior que Cristina iba a defaultear, ellos salieron a decir que no, que Cristina no tiene la cabeza de defaultear, que va a pagar, y que a lo sumo lo que van a renegociar con el Fondo Monetario es pasar de un stand-by a un acuerdo de facilidades extendidas, que es un acuerdo que lleva 10 años. Entonces, digo, el gobierno que asuma, obviamente va a tener que volver a hacer una política que repare todo el daño que hizo este gobierno. ¿Es verdad que ninguno de los dos embajadores es kirchnerista? Bueno, está bien, está bien. Digo, va a tener que reparar todo el daño que ha hecho este gobierno, va a tener que... este gobierno de clase, revanchista, que pone manifiesto todos los días, que no es que se equivocó, que han tenido, sí, errores en la implementación, pero que vino a hacer esto, vino a hacer esto, vino a reponer una política revanchista, una política de clase, una política que generara caída del salario, que generara desocupación, que generara... bueno, todas las malarias que está viviendo el pueblo argentino. Digo, va a haber que hacer una profunda reforma impositiva, que va a haber que plantear, va a haber que hacer, volver a reformar la política financiera, la carta orgánica del Banco Central, y fundamentalmente, aunque la palabra sea un poco... haya tenido mala prensa en una época, hay que volver a poner una suerte de cepo, que se llamará de otra manera, pero no podemos seguir teniendo esta política de que cualquiera puede comprar la cantidad de dólares que pueda comprar y mandarlos al exterior, que cualquiera pueda venir sin plazo para quedarse, sin ningún tipo de encaje para dejar, es decir, hay que volver a regular la cuenta de capital, la cuenta financiera, porque si no, van a seguir haciendo lo que históricamente hicieron y que lo que siguen haciendo, que es la fuga de capitales. La fuga de capitales, no me canso de decirlo, de repetirlo, es el gran cáncer que tiene la economía argentina, porque el excedente que se genera acá, se genera en peso, pero no solamente se genera en peso, se convierte en dólares y se fuga. Entonces, mientras Argentina continúe con ese esquema de permanente fuga de capitales al exterior, no hay posibilidad ni siquiera de hacer un capitalismo reproductivo, un capitalismo donde la ganancia se reinvierta para volver a generar el ciclo de la reproducción ampliada, digamos. Si esto no es así, Argentina no tiene salida, ni siquiera en los términos de un verdadero capitalismo, porque este es un capitalismo parasitario, prebendario, que no permite, porque cada 5, 6, 7 años volvemos a tener la misma crisis, la crisis que siempre es del sector externo, porque nos faltan los dólares. ¿Por qué? Porque los dólares se los llevan al exterior. Muy bien. Muy bien. Y sí.